¡Hola, hola! Bienvenidos a un video más del estilo de Argelia. Mi nombre es Argelia para los que no me conocen. Bueno, y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Si te gustan este tipo de videos así de organización, de limpieza, decoración, y para que aproveches toda tu ropa que tienes en el clóset, pues este es el lugar que te gustaría, ¿verdad? Te puedes suscribir, ahí donde dice suscribirse, no se cobra absolutamente nada, y pues también le puedes poner ahí en la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba otro video. Bueno, y en este video, pues va a ser de limpieza. Ya hace bastante tiempo les hice un video de cómo limpie, pues fue una limpieza extrema, limpie bien en donde está la regadera, el azulejo, había mucho zarro, de hecho casi no se aprecia bien en la cámara, no se apreciaba bien cómo estaba de sucio, pero sí estaba bastante sucio. Y ahorita, pues yo creo que ya se ve más el agua, la misma agua va haciendo ese zarro, y también voy a echar a lavar la cortina. Mi cortina es así como de telita, ya está muy naranja la parte de abajo, ya tiene mucho zarro, también la voy a echar a lavar, y pues les voy a estar mostrando. Y aquí tengo pues mi kit, aquí tengo mi kit, me traje, este es el que tengo ya a un lado de la lavadora, me traje el clorax, compré este que es para baños, es para desinfectar y para quitar este, pues zarro y todo eso es con olor a menta, a ver cómo me sale, traje los cepillitos para el baño, traje el desengrasante, traje el poet, y traje el clorax, y bueno, no me puede faltar el bicarbonato de sodio, yo lo uso bastante, y traje también tantito jabón de polvo, lo que me estaba faltando y que no compré fue el vinagre, pero bueno, muchas veces ponemos pretextos, decimos, hasta que tenga el vinagre o hasta que tenga esto voy a limpiar, teniendo puro jaboncito del jabón de polvo o el bicarbonato, todo esto me costó como 15 pesos, teniendo bicarbonato o jaboncito, con eso tenemos para limpiar, porque muchas veces, no, es que no tengo, para poner pretextos somos muy buenas, a veces decimos, no, es que no tengo para comprar un clorox, bueno, pero tiene jabón de polvo, bueno, sí, con eso se puede, así es que, pues los voy a llevar para que, les voy a enseñar bien cómo está de sucio, a ver si se aprecia bien en la cámara, y cómo va a quedar, bueno, les voy a dar mis pequeños tips para limpiar, y también las personas que me conocen, o pues las que no sabían, yo tengo una gatita aquí adentro del departamento, se llama Titi, ella no sale para nada, ella tiene aquí su arenero, y pues también voy a estar quitando la arena, voy a estarla guardando, para lavar su arenero, también se lo tengo que estar lavando más o menos una vez cada mes, para que ella esté cómoda, ella es muy, muy delicada, súper delicada, de hecho, si tiene arena sucia, o así, ella no hace, y llora, y llora, y llora, y hasta que le limpiamos bien la arena, así es que también voy a lavar el bañito de ella, voy a barrer, voy a trapear, y voy a limpiar el espejo, y esta parte, pues está aquí afuera de donde viene estando la taza y la regadera, que viene siendo el lavabo, así es que voy a limpiarles bien, y bueno, pues también las animo para que ustedes también se motiven allá en sus casas, y a lo mejor tienen unos baños grandísimos, pues también la motivada es la misma, ya sea un baño chico, un baño grande, o ustedes que a lo mejor puedan que tengan como 3 o 4 años, ahí sí necesitan más motivación, pero pues la motivación viene siendo la misma, bueno, nos vamos a ir al video para estarles enseñando cómo está de sucio, y cómo va a ser todo el proceso de la limpieza, y cómo va a quedar al último, bueno, nos vamos a ir al video. Bueno, pues ya les voy a estar enseñando, bueno, miren aquí, déjenme les enseño, les muestro, aquí afuera tengo el lavabo, ahí tengo el lavabo, aquí tengo el espejo, de hecho aquí me van a ver, aquí tengo la luz, aquí tengo el aro, aquí ahí lo llevo para enseñarles, para que se aprecie bien, miren cómo se ve sucio, a ver, se me atoró un poquito ahí el cable, bueno, ahí se alcanza a ver, miren, fíjense cómo está sucio esa parte, hasta traje, miren, esa cubetita, la traje para echar ahí tantita agua con clodo, ahí está muy sucio, se fijan, está muy blanco, zarroso, muy zarroso, y bueno, voy a lavar también lo que viene siendo la taza, tira la basura, y aquí está el, la cortina, miren, de hecho ahí se alcanza también a ver, de aquel lado del azulejo se ve sucio, se ve sucio, bueno, esa parte, la vez que lo limpié la vez pasada, acuérdense que estaba muy negro, y a eso negro como que no ha vuelto, ahí se ve poquito, pero ahorita se lo quitamos, bueno, esa es la parte que vamos a lavar bien, y aquí está la, la, la cortina, déjenme se las muestro de dónde está bien sucia, es más, de hecho no se puede ni cerrar bien, miren, aquí le voy a cerrar, le voy a cerrar, y no cierra bien, no cierra bien porque está todo, miren, todo sucio, miren, ahí se pone como naranjoso, naranjoso de la cortina se pone, donde está toda sucia, llena de sarro, como el agua, como maltrata, verdad, miren, aquí tiene así como amarilloso, como, y está rígido, está rígido, no se puede cerrar bien la cortina, bueno, esa es la cortina que voy a lavar, la voy a dejar a lavar, y pues, bueno, ahora sí, manos a la obra, ay, no les enseñé el arenero, bueno, ahorita lo van a ver, lo van a ver cuando lo esté lavando, pues, aquí lo que voy a hacer es quitar la cortina para echarla a lavar, en lo que se lava la cortina, pues, yo ya estoy lavando el baño, así que voy a quitar esto, lo voy a echar aquí, porque estos no se meten en la lavadora, estos son como de metal, así que voy a estar echando la cortina a lavar, está bien rígida, vieron poquito, pero sí, está rígida la cortina, es de tela, me decían que también le podía poner una de plástico, que también es de plástico, pero esta cubre muy bien y no se sale nada del agua ni nada, me gusta mucho todavía, miren, aquí se ve, miren, aquí, bueno, ahora sí, esta la voy a echar a la lavadora, bueno, lo voy a poner aquí para echarla a lavar, y vamos a empezar primero a, voy a llenar este, y esto lo voy a llenar, y voy a echar este a la lavadora, bueno, voy a echar primero este a lavar, bueno, ya vengo a echar la cortina del baño, ya la voy a echar a lavar, voy a echarle bicarbonato, tantito bicarbonato de sodio, como me hace falta el vinagre, pero bueno, sin modo, para que no lo compré, y la verdad me da flojera ir ahorita a comprar, pero ya voy a empezar a lavar, y le voy a echar también jamón de polvo, tantito, jamón de polvo, y que más le echarle, le voy a echar polvo, metita el polvo, ay disculpen, metí el dedo otra vez, a la cámara, y me echarle tantito, bueno, ahí está la cortina, en lo que se lava la cortina, le voy a dar un ciclo, que no tarde tanto, en lo que se lava la cortina, pues yo lavo el baño, y que más la cortina delки, bueno de hecho pues si es muy cansado porque estar así agachado estar limpiando y tallando pues la verdad sí sí pesa ya me arrepentí de haber lavado el baño y más porque es un trabajo que la verdad a mí no me gusta el baño es lo que no me gusta lavar me gusta mucho lavar los trastes limpiar la estufa todo lo demás pero aquí esta parte créanme que si la pienso si la pienso para limpiarla pero pues es algo que tenemos que hacer mis hijos pues me ayudan pero ahorita pues uno está en clase en línea y otro está trabajando y mi hija está de vacaciones y ya no vive aquí aparte así es que pues me toca hacerlo a mí así es que no hay demás y aparte pues tengo que hacer el vídeo así es que mato dos pájaros de un tiro bueno le estoy echando este se podría decir este merjurje o ese limpiador huele bien rico huele a menta y la verdad pues sí sí quita poquito más rápido el sarro se batalla poquito de todos modos porque el sarro está muy pegado pero tengo que tallarlo ahí con fuerza poco a poco se va a ir quitando se ve así como tierrita como lodito y se quita poco a poco pero ahí se está si se está quitando ahorita ya nada más lo enjuago para que quede pues bien limpio bueno y tal le seguimos no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 También voy a limpiar el espejo, ya estoy dándole aquí la última pasadita, también me falta trapear, aquí ya le voy a dar su pasadita. Ah ya dejé ya el arenero y el bote de la basura del baño lo dejé escurriendo para que se escurriera lo más que se pueda, ahorita los voy a secar con unas servilletas para poner ya la bolsita de la basura. Aquí lo que voy a hacer es que yo compro estos para rellenar, para lavar las manos, aquí voy a llenarle porque ya estaba muy vacío, de hecho también el otro ya se me está acabando, es una bolsita y aquí le voy a rellenar para lavar las manos, ya para tirarla también, que no me ocupe tanto espacio ahí abajo y ahora pues no acomode la parte de abajo, pero ahora sí la tengo acomodadita. Aquí ya le voy a estar secando con unas servilletas, ya se escurrió lo más que se pudo, aquí ya le estoy secando al arenero y también al bote de la basura, también le voy a estar secando. Y ya, ya son los últimos toques, ya para terminar. Y ahorita también voy a ir por la cortina, la cortina ya está bien exprimida, ya la voy a poner, ya la voy a poner. Aquí ya le voy a poner sus, sus ganchitos, ya para ponerla. Ya, gracias a Dios ya terminé, o ya estoy terminando. Bueno, ahorita les enseño ya cómo quedó, cómo quedó el baño bien limpiecito. Y pues es un baño muy pequeño, pero pues la verdad sí, sí requiere de tiempo para, para la limpieza. Bueno, ahorita nos vemos, ya, ya ha terminado el baño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya terminé de lavar el mini baño. ¿Se fijan? Es un mini bañito. Pero, ¡ah, cómo! Se batalla también, aunque esté chiquito. Miren, ya quedó bien limpiecito. Le di una limpiecita. Bueno, ahí no se ve, pero también le di una limpiecita también en los espejitos. Y pues ya vieron cómo quedó la, la taza bien limpia. Además, aquí traigo el aro de luz. Eso no lo he dejado. A ver, déjenme les muestro aquí. A ver, ya quedó muy limpio. Ya se le quitó a hilo blanco del zarro. Quedó muy bonito, miren, ya muy limpiecito. Ya puse los champús. Y el, la cortina también quedó muy limpia, miren. Y huele bien rico. Se oleran como, como huele. Huele a menta, a poet. Está muy limpiecito ya mi baño. Ya miren, ya se puede cerrar bien la, la cortina. Ya quedó muy limpia la, la cortina y el baño. Es un mini bañito, pero miren. Ya está limpiecito y pues también ya, el baño de mi gata. Ya también ya está muy limpio. También limpia esa parte, el lavabo. El espejo y ya. Bueno, eso fue todo. Eso fue todo lo de la lavada del baño. Ahí me ponen ahí abajito en los comentarios. ¿Qué les pareció? Y si las motive a lavar su baño. Y pues miren, yo vivo en un departamentito chiquito de Infonavit, pero hasta tengo gata y ustedes pueden tener perrito y también pueden tener arenero. Y también le dan el mantenimiento. Bueno, eso fue todo. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!